Ok, video número 430 del curso de Java. Nos ubicamos en el método Limpiar Campos Servicio. Actualmente ya contamos con un modelo para cliente, un modelo de JCOMBOBOX. En la carpeta, en el paquete Models, creamos una nueva clase. Una clase que se llame Dirección, la de cliente ya existe. Sí, creemos la dirección por ahora. Dirección COMBOBOXModel. Ok. Agregamos esta clase al repositorio y necesitamos básicamente seguir este mismo esquema. Ok, implementamos, heredamos desde AbstractListModel. Listo. Desde AbstractListModel y de COMBOBOXModel. Esta es la interfaz COMBOBOXModel, está en javax.swing, igualmente AbstractListModel. DistractListModel. Direcciones será de tipo dirección, esa clase. Y la selección es un objeto tipo dirección. El parámetro, aquí en el constructor, es un arreglo de objetos dirección. Aquí indicamos el casting de object a dirección. Eso es todo. Es todo lo que necesitamos para esta clase. Esta clase que es un modelo personalizado para el COMBOBOX de direcciones. Listo. Entonces, podemos hacer un commit de esta operación. Escribamos aquí, modelo de COMBOBOX para direcciones. Control Enter. Control Enter. Control P. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Dentro de la clase ServicioFrame, necesitamos cargar con datos de tipo dirección el modelo que acabamos de crear. Como campo de la clase ServicioFrame, aquí se encuentra... CVX, servicio, dirección, entrega. Listo. Entonces, creemos un método que se llame PrivateVoid, cargar direcciones. Vamos a indicar un parámetro que diga el cliente ID. Ok. Entonces, a ver. Hagamos lo siguiente. Cada vez que carguemos direcciones, a ver. Si necesitamos crear una instancia de dirección COMBOBOX MODEL. Listo. Creemos esa instancia aquí. Es dirección COMBOBOX MODEL. Decimos NEW. Aquí hay error porque aquí es dirección. Y falta un parámetro que son las direcciones del cliente ID. Obtengamos, a ver. El listado de direcciones. Escribamos aquí objetos dirección. Importamos la clase. GAY. Gestor lavandería GAY. Escribamos aquí obtener direcciones por cliente ID. Ahí las obtenemos. Y ahora convertimos, indiquemos aquí a COPILOT, convertir la lista de direcciones a un array de direcciones. Dos puntos. Y esto es lo que necesitamos. Listo. Y ese arreglo de direcciones será el parámetro de este COMBOBOX. Del COMBOBOX que indicaremos aquí. CBX, servicio de dirección, entrega, punto, set, MODEL. Es todo lo que necesitamos. Nada más. OK. Eta, ta, ta, tan. ¿Cuál dirección debe seleccionarse? Ninguna porque el usuario selecciona. Va a aparecer el listado respecto al usuario que se seleccione. Creemos la documentación para este método. Carga las direcciones de un cliente a partir de su ID. Este es el parámetro. Y ya está. Formatemos este documento. Control, alt, L. ¿Vale? Y aquí en el repositorio diremos. Carga las direcciones en un JCOMBOBOX. A partir del ID de un cliente. Control, enter, control, V. Ya está. OK. Tenemos el de dirección, el de cliente. Vamos a hacer algo parecido para el cliente. Entonces, en servicio frame, creamos como variable, como campo de instancia, un clientes COMBOBOX MODEL. Sería este. Ahí está. Y cuándo, en qué momento se carga ese COMBOBOX. Vamos a indicar antes aquí, private, void, cargar, clientes. Listo. Obtenemos los clientes. Los convertimos en un arreglo. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Dice, es en plural. Aquí, aquí en plural. Listo. Especifiquemos un comentario. Carga los clientes en el COMBOBOX. Ok. Sí, eso es todo. No retorna nada. Esa sería la documentación. Un commit. Escribamos aquí. Carga los clientes en un JCOMBOBOX. Control, enter. Control, P. Y nos faltaría, ya tenemos el de clientes, dirección. ¿Cuál es el otro? El de empleados. Necesitamos crear un modelo para empleado. En el paquete vistas.models, creemos una clase, una clase que se llame, puede ser en plural o singular, pero mantengamos la, a ver, en otro, el roles, clientes, nos faltan direcciones ahí. Aquí es empleados, COMBOBOX, model. Ya. Básicamente, aquí realizamos la misma herencia, la misma implementación. Ok. ¿Qué nos ofrece Copilot? Importemos primero esto. Y, a ver, autocompletamos de esa manera. Esto es un arreglo de empleados. Ahí, debemos importar esa clase. Ok. Aquí sería lo mismo de siempre. Más adelante, optimizaremos todas estas clases. Nos ahorraremos un montón de código. Aquí es empleado. Aquí es empleado. Y aquí, empleado. ¿Cierto? Y ya está. Reportemos en el repositorio la creación de esa clase. Modelo de j.comBOBOX para empleados. Listo. En la clase, en la clase Servicio Frame, en la parte de arriba, creamos un campo para el modelo de empleados. O sea, un modelo de combo box de empleados, de la clase que acabamos de crear. Listo. A continuación, decimos cargar tipos. No. Este es private void cargar empleados. Así. Importamos la clase. A ver. Ya aprendió. Ya aprendió Copilot qué es lo que queremos hacer. Listo. Vea. Un commit. Escribamos aquí carga de empleados. Carga de empleados en un combo box. Control Enter. Control P. Listo. Podríamos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.